Primero, gracias a todos por venir. Estamos viviendo horas muy oscuras y la situación es grave. Y tenemos que despertar conciencias y por eso estamos acá. Y más los que tenemos hijos, los que tenemos nietos en particular. Porque es por ellos que hacemos todo lo que hacemos. El totalitarismo en Uruguay está avanzando. El recorte de nuestras libertades está avanzando. El recorte de nuestros derechos está avanzando. Se recorta nuestra calidad de vida permanentemente. Quiero contarles algo. La justicia me citó a mí, a mí, que soy un luchador, un trabajador, que nunca recibí un peso del Estado. Me citó a mí por compartir una foto del senador de León. El Estado no estudia, no trabaja, no investiga para conseguir quienes, los que se saquean al Estado. Por los cuales este país está cada vez más endeudado. La deuda pública en Uruguay no para de crecer. El saqueo a las cuentas públicas, el saqueo al Estado no para de crecer. Y son millones de dólares que se pierden en empresas públicas. Pero no hay dinero para investigar. Y eso de eso, por supuesto, lo voy a dejar al que sabe más, que es el doctor Gustavo Salle. Pero lo que quiero decir es que es lo increíble que me cita a mí la justicia por una foto que compartí del senador de León. Que la tomé como cierta. Que el senador de León está dentro de un avión tomando whisky. O ni siquiera tomando. Con una botella de whisky. Yo me tomé el trabajo de hablar con toda la gente que conozco, expertos en imágenes. Y me dieron como válida la imagen. Y por compartir esa foto, la justicia se toma el trabajo de citarme a mí. A mí me cita. Yo no tengo ningún problema de a donde sea. Lo que quiero mostrar es la ridiculez de la justicia que tenemos hoy. Exactamente. La injusticia que tenemos hoy. Porque hoy tenemos impunidad. Hoy tenemos impunidad de los poderosos. Asegurada, como siempre dicen el doctor Salle y el doctor Viana, por el nuevo código del proceso penal. Votado por prácticamente todos los legisladores. No lo olviden. Gracias. Quiero contarles un recuerdo. Todos tenemos momentos en la vida imborrables. Sabemos perfectamente qué estábamos haciendo, dónde estábamos. Yo no me voy a olvidar nunca más. Yo no me voy a olvidar nunca más del año 2002. Yo no me voy a olvidar nunca más del año 2002. Y yo no me voy a olvidar nunca más del año 2002. Vivía en la casa de mis padres. No tenía un mango. Entro al cuarto de mi madre Estaba sentada en la cama En un costado de la cama Eran horas muy difíciles para todos Yo me senté en el otro lado de la cama Nos miramos y nos pusimos a llorar ¿Qué le pasa al pueblo uruguayo Que no recuerda a lo que vivimos hace 16 años? ¿Qué le pasa al pueblo uruguayo Que prefiere quedarse en la casa mirando televisión? Jugando con Facebook En vez de venir a la plaza independencia A estar a los pies del prócer A defender a la patria A defender a nuestros hijos Estos totalitarios Porque tenemos totalitarios Totalitarios que no respetan su libertad Que no les interesa su libertad Que ellos quieren terminar con su libertad Quieren terminar con su libertad Y para eso está La bancarización obligatoria Que ellos llaman Inclusión financiera La inclusión financiera La inclusión financiera Es meterlo de cabeza dentro de un banco Totalitarios Totalitarios Fascistas Por eso Los orientales de bien De toda la patria Estamos luchando Porque acá pueden haber 400, 500 personas Pero estamos en el país entero Vean nuestra lista de voluntarios En el país entero Hay orientales que están luchando Miren Hay gente enferma Que acá los montevianos No nos damos cuenta Porque estamos A veces estamos idiotizados Entre tanta pavada Y por eso somos los que somos Pero el interior está mucho más despierto Yo conozco personalmente Gente enferma Gente que se hace diálisis Que va puerta por puerta En su pequeño poblado del interior Juntando firmas Contra la bancarización obligatoria Los hay Sepan lo que los hay Tenemos orientales Que lo están haciendo Así que pueden estar tranquilos Hay orientales grandes En este país Hay orientales grandes Y estamos luchando Y para los que no tienen idea De lo que es la bancarización obligatoria La bancarización obligatoria Es la obligación que tenemos todos A estar dentro de un banco Porque hacia dónde nos quiere llevar Esta ley Que votó solamente el Frente Amplio Pero que nadie de la oposición Está haciendo nada Para sacarla ¡Nada! ¡Nada! Claro que son cómplices Por supuesto que son cómplices Y yo lo digo con dolor No lo digo con gusto A mí no me da gusto decir esto Yo no quisiera estar acá Yo esta Es otra vida para mí Yo no tengo por qué Estar en esta lucha Hay gente que gana 400.000 pesos Que están en el palacio ¿Qué están haciendo? Que nos tienen que defender A nosotros Yo quiero estar con mi hijo ahora ¿Por qué tengo que estar acá? ¿Por qué tengo que ir a Defender a la patria? Tenemos que ir a defender a la patria Porque si no, señores No nos va a quedar nada Créanme No nos va a quedar nada Y no en 20 años En 3, 4 años más Se acaba El 2020 es la fecha Es la fecha clave ¿Hacia dónde van? Van hacia la eliminación Del dinero físico Porque quieren terminar Con la poquita libertad Que nos va quedando Con esas moneditas Con esos billetes Que ustedes tienen No No El poder político No quieren que usted Tenga esa pequeña libertad No quieren que usted Tenga esa libertad Usted va a estar Dentro de un banco Y todo lo que tienen Todo Va a estar dentro de un banco Porque la plata No va a valer Se acaban los Se acaban Porque van hacia el dinero Electrónico ¿Por qué? Le dicen que es por su comodidad Por darle unos puntitos de IVA No Es por esclavitud Porque con eso Los esclavizan Porque ustedes van a depender Siempre de un tercero inútil Que es una entidad financiera Para todo Para comprar un paquete de pastillas Para todo Van a necesitar Una entidad financiera Un tercero inútil Que va a ganar Con todo lo que ustedes hagan ¿Entienden lo que es eso? Sí, señor Hoy en día Yo voy con mi plata Y compro lo que quiero Ellos no Ellos quieren El control total Porque son totalitarios Quieren el control total De todos Y saber todo lo que hacemos Con un clic Y al mismo tiempo Como son entreguistas Nos entregan a los bancos Y la herencia de nuestros hijos Nos entregan a los bancos Y fundamentalmente A la banca extranjera Porque al Banco República Lo están destrozando Todavía eso Y que todo el país sepa Que todo el país sepa Esta ley de bancarización obligatoria Señores No está Escuchen Y repítanlo a todos Sus amigos Familiares Conocidos No hay esta ley De bancarización obligatoria En ningún otro país Del mundo Uruguay Es territorio De experimentación A nivel mundial Lo que tenemos que hacer Los orientales de bien Es decirles Basta Basta a esta gente Y luchar Y mostrar Que podemos dar vuelta a esto Tenemos que juntar firmas Para ir a un plebiscito Si juntamos 260.000 firmas válidas Nos habilitan un plebiscito Para las elecciones de 2019 Y ahí Medio país Tiene que poner la papeleta nuestra Dentro del sobre La mitad más uno Que la tarea es grande Que la tarea es difícil Dificilísima Ahora que hacemos Vamos a dar la lucha Claro que vamos a dar la lucha Todos a dar la lucha Todos a dar la lucha Por supuesto que sí Yo no voy a ser esclavos Y mi hijo no va a ser esclavos Mi familia no va a ser esclavos Y yo voy a dar hasta el último aliento Por mi familia Y ustedes estoy seguro Que quieren lo mismo Para los suyos Entonces yo los invito No permitamos que nos esclavicen Busquemos nuestra libertad Aunque se rían cuando decimos libertad Porque ellos se rían Cuando nosotros decimos libertad Por supuesto que queremos libertad Por supuesto que no vamos a dejar Que nos metan a prepo dentro de un banco Que alguien quiera tener Trabajar con una tarjeta Que alguien quiera tener unos ahorros En un banco No estamos en contra Nosotros no estamos hablando No somos radicales Nosotros somos igual que ustedes Ahora Que nos obliguen a bancarizarnos Que no tengamos dinero con nosotros Que todo lo nuestro Sea del banco Y que el banco me lo dé Como el banco quiere ¡Nunca! 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 Este es un país Que está hecho Para los ricos Están gobernando Para los ricos Y para los extranjeros ¿Dónde queda El país que tiene que gobernar Para los ciudadanos? ¿Dónde están Los legisladores Que tienen que protegernos A nosotros? ¿Qué estamos creando? Este país está creando Empleados públicos Emigrantes Y gente que se quita la vida Gente que se quita la vida Porque es un récord En este país No lo olvidemos Desde el 85 Hasta hoy Récord Desde el 85 Hasta hoy Y tenemos un sistema político Que está jugando a la conga Uno roba Y el otro espera su turno ¡Ojo! ¡Ojo! Que nadie se venga acá A la carnalita de casa Porque miren que nosotros Sabemos lo que dice Dentro del Parlamento Nosotros sabemos Lo que dice Y si la gente supiera Las cosas que se dicen Dentro del Parlamento Anularían todos el voto Anularían todos el voto Esos que se dan De defensores del pueblo De todos los partidos De todos los partidos Es una vergüenza Los invito Para ser corta Y dejarla pasar al siguiente Por favor Hagan conciencia Las redes sociales Son esenciales Las redes sociales Son nuestro aliado Les diría Nuestro único aliado Compartan el mensaje La gente tiene que saber Que esta ley De bancarización obligatoria Solo se instaló en Uruguay Somos campo De experimentación mundial Y solo los orientales De bien Y valientes Vamos a tirarla abajo Juntando firmas No te hagas problema Que saquen fotos Y que queden lindas Lo último que voy a decir Yo soy muy activo En las redes Y entonces veo Donde mucha gente ¿Qué es lo que está diciendo Mucha gente? Y a mí me preocupa Hay una grieta Que me preocupa Me preocupa Que creamos Que solamente está La grieta Frente amplio Y oposición Yo no quiero Estar en esa grieta Yo quiero estar Entre los que quieren Independencia Y los que quieren Ser sodomizados Por el capital extranjero Una nueva política Honesta Y los entreguistas De toda la vida Estamos con un sistema Político Entreguista Y cómplice Dense cuenta Esa es la grieta Que nos tenemos Que preocupar Y en esa grieta Sí quiero estar Quiero estar Entre los que quieren La independencia Entre los que no No quieren Estar pendiente De la financiación extranjera De que se siga aumentando La deuda pública De los que quieren Alimento que no sea transgénico De los que quieren Tomar agua de la canilla Como tomaba En el país que yo nací Agua pura Agua limpia Que venía de Oce No la porquería Que nos ganó hoy Suminados Que ganen Algo razonable No la porquería No la vergüenza Que gana Hoy un jubilado Entre ellos Mi padre Una vergüenza Que gana Yo también soy Pequeño empresario Y me estoy muriendo Me estoy deshaciendo Estoy contando Todos los días La plata Para poder bancar A mi familia Y todo lo que tengo Lo pude ganar Rompiéndome el alma Y pudiendo tener Un hijo Y una familia Recibo a los 40 años Porque soltero Me tuve que partir El alma Trabajando Para tener una casa Un techo Y un vehículo Si lo tengo Gracias a Dios Pero me tuve que matar En este país Que es dificilísimo Dificilísimo Por eso recibo Los 40 años Puedo tener un hijo Y puedo dictarme A mi familia Pero ahora Por mi familia Doy la vida Doy la vida Con gusto Con gusto Y estoy seguro Que ustedes también Y por eso Tenemos que luchar Viva la patria Viva la patria Nos están robando Nos están robando A la juventud Y los ladrones Están allí Sí señor Y la clase política Nos entubre Porque la clase política Generó una ingeniería Una ingeniería jurídica Del encubrimiento De los corruptos Sí señor Tenemos un grave problema Tenemos un gobierno Hiper corrupto Sí señor Pero ese no sería El peor problema El peor problema Es que ya no tenemos Un poder judicial Que los juzguen Tenemos una matrimonía De impunidad Que permite la realización De contratos Bochornosamente coimeros Como el contrato De RUPM Nuestros hijos Nuestros hijos Están pagando La deuda Que están generando Estos entreguistas Para dar del país Para dar del país A las corporaciones A las corporaciones Estranjeras Vivieron Alengando las masas Desde este tipo de actos Multitidunarios Hablando Hablando de la liberación nacional Y ahora Y ahora nos entregan A los bancos A los bancos Estranjeros Con una ley Que supone La esclavización Dijeron Nacionalizaron La banca Y bancarizaron La nación Sí señor Sí señor Dijeron Reforma Agraria Dijeron Reforma Agraria Llevaron A los jóvenes En la década De 70 Y 80 A la muerte Con el tema De la reforma Agraria Y le entregaron Las tierras Del Uruguay A las corporaciones Extranjeras Sí señor Nadie Sí señor Nadie Como el Frente Amplio Nadie Como el Frente Amplio Se angelizó Tanto A la patria Nadie Como el Frente Amplio Traicionó Tanto El ideario Artista Sí señor Bien 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 Y saben que es lo más lindo Saben que es lo más lindo Que no me pueden decir Que estoy mintiendo Y que no pueden venir aquí A polemizar conmigo Sí señor Porque fui fundador Del Frente Amplio Sí señor Porque recuerdo Los discursos Recuerdo a Astori Hablando de la economía Planificada Y ahora Ahora se jacta De hacer los mandados Para las agencias Calificadoras de riesgo Para esas agencias Las agencias privadas Que trabajan Para la banca Internacional Banqueros Que colmean A los ministros De economía Con puestos Internacionales Por eso no sería extraño Que el ministro Astori Termine en un organismo Internacional Gracias por ver el ministro Astori Sí señor Buscamos cuidate Buscamos cuidate Cuidate Amigos No importa Cuántos seamos Somos pocos Y saben por qué Somos pocos Porque la diligencia Sindical Burocrática Y corrupta Trabaja Conjuntamente Con los coimeros Y si con las corpulas Su señor Su señor Su señor Van a Finlandia Van a Finlandia Junto con los gobernantes A recibir la coima Unos por entregar la patria Y otros por entregar A la clase obrera Saben por qué Saben por qué Saben por qué Pueden robar Impunemente Saben por qué Hay una maquinaria De impunidad Porque Partido Colorado Partido Nacional Y Partido Independiente Son cómplices Junto con el gubernante Son el partido único De las corporaciones Internacionales Porque reciben financiación Porque se bancan A través de los aportes De estas corporaciones Coimeras Corporaciones coimeras Como Aben Goa Que coimió Para que nosotros Los urbanos Pagáramos tres veces El valor de una planta De etanol Y aquí está la prueba Este es el expediente Esta es la verdad revelada Muy bien Este es el valor Amigo Gustavo Este es el contrato Coimero Tabaré Este es el contrato Coimero Que vos firmaste A los cuatro vientos A los cuatro vientos Se hizo un contrato Coimero Y saben qué Nuestra denuncia Porque la denuncia El doctor Salles La denuncia Del pueblo uruguayo En la mati En la medida Que los partidos De las corporaciones Extinguieron El poder judicial Esta denuncia También se va a archivar Y mal para todos Ustedes uruguayos Aquellos que no han venido También Tendrán que pagar Cuatro mil millones De dólares Por las plantas De UPM Y de creciendo Finlandeses Ahí miran Si quieren o no Instalar El emprendimiento Tabaré Vázquez Asturí Rossi Los tres individuos Que fundieron Pluna Y que hace Que el pueblo uruguayo Tenía que parar Por Pluna Ahora Ahora Estos mismos Tres desastos Individuos Harán que el pueblo uruguayo Pague Este contrato Coimero Esa es la realidad Que vivimos Amigos Y que conste Los partidos Políticos De este contrato De la denuncia Del pueblo uruguayo No han dicho Absolutamente Nada Tienen fueros Parlamentarios Ganan 450 mil Pesos por mes Viajan Viajan Por todos lados Y sin embargo Permiten Que roben Al pueblo uruguayo Y señor Bien Gustavo Bien Gustavo Aquí se contó Aquí se contó La realidad Lo dijo Silvano De un emprendimiento De un uruguayo Tiene que pagar Todo tipo de cosas Que lo hacen inviable Porque no interesa Que haya Productores uruguayos Autoconvocados Abran los ojos No interesa El productor nacional Quieren vuestros campos Para entregárselo A las corporaciones Internacionales Mi señor Hablan los ojos Nadie como el Frente Amplio Descobló tanto La campaña Nadie como el Frente Amplio En el gobierno Atentó tanto Contra los derechos humanos Porque este es un gobierno Terrorista Porque un presidente De la república Por la constitución De la república Está obligado a dar Orden Y tranquilidad Y por la ineptitud De este sujeto Que tenemos aquí Estamos pagando Día a día Con sangre De inocentes Inocentes Muestros ¿Saben por qué? Son tan perversos Que quieren impunidad Para abajo Para tener impunidad Arriba Y poder saquear Al pueblo uruguayo Somos pocos Somos pocos Eso es grave El tiempo El tiempo apremia A los uruguayos El tiempo no está dando Cada vez vamos a estar peor Si no despertamos Y esto Este acto Demuestra una cosa Míos Demuestra que somos Víctimas de la Partidocracia O sea De los partidos Políticos De las instituciones Como disertadores ¿Y saben qué? Este es el juego De las corporaciones Porque las corporaciones Compran a los políticos Es mucho más fácil Comprar instituciones Que ir comprando A uno por uno A los orientales Y ahí está El grave problema Ahí está El problema Del sistema Que tenemos actualmente Un sistema Partidocrático Que está Absolutamente Copado Por la oligarquía De las corporaciones El abanderado De cumplir con los intereses De la oligarquía De las corporaciones Hoy es el Frente Amplio Sí señor Les quiero decir Una última frase Que la repitió Hasta el cansancio El Frente Amplio En los actos En los que cuando yo era niño Participaba El pueblo unido Jamás será vencido Pero saben que Por eso lo viven Dividiendo Por eso viven creando Creando enfrentamientos Ficticios Por eso buscan El enfrentamiento Del hombre y la mujer Por eso ya no hablan Del amor Del amor entre el hombre Y la mujer Nos traen la ideología De género Para dividir Para destruir Y la destruir La fortuna Y la fuerza Y la fuerza Enviando la ideología De género Viva la familia Y señor Y revolución Y acuércitos Viva la familia Que sabremos cumplir Es el voto Que el alma pronuncia Y que heroico Sabremos cumplir Que sabremos cumplir Sabemos cumprir Sabemos cumprir, sabemos cumprir Uruguay, 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 uruguay